Vamos a ver cómo jugamos a Batabaf o Batabuf en castellano, según las reglas. Dentro de este juego encontramos lo siguiente. Un montón de cartas de reglas en un montón de idiomas. Todas estas. Y cartitas de perritos. Veamos cómo son estas cartas. Estas son las diferentes cartas que nos podemos encontrar en Batabaf. Como podemos ver, cada una de ellas tiene un perrito diferente y una altura diferente. Es un juego de 3 a 6 años, muy facilito, donde el azar lo es todo, y pueden jugar de 2 a 4 jugadores. El juego consiste en ir comparando los perros de uno con otro jugador y ver quién tiene el perro más grande. El perro más grande será el que se lleve las cartas. Para los niños que aún no saben contar, aparte de los numeritos, han puesto diferentes estaturas. Porque así, colocándolas una al lado de la otra, pueden ver fácilmente qué perro es más alto. Así que si no podemos explicar que tenemos que comparar números, les podremos decir que tenemos que comparar alturas. Veamos cómo preparamos una partida. Aquí hemos preparado un pequeño setup para 2 jugadores y lo único que hemos tenido que hacer es repartir las 36 cartas en partes iguales para los 2 jugadores. El turno de juego es súper fácil. Los 2 jugadores levantan una carta a la vez y comparan las alturas de los perros. En este caso, el 5 es mayor que el 3, este jugador se las llevaría. Las pondremos aquí arriba. Levantaríamos otra carta. En este caso, el 5 y el 2 ganarían este otro jugador. Y así proseguiría el juego hasta que descartemos todas las cartas. ¿Qué ha pasado ahora? Ambos perros tienen la misma altura. En ese momento, los jugadores tendrán que gritar Bata Baf. O en la versión en castellano, Bata Buff. A continuación, pondrían una carta boca abajo, sin mirarla, y levantarían otra carta. En ese momento, se procedería a desempatar. El jugador que gane el siguiente combate, digámoslo así, será el jugador que se ve todas las cartas. Si se hubiera producido otro empate, hubiéramos tenido que volver a gritar Bata Baf, poner otra carta boca abajo, y jugárnosla en la siguiente carta. Y así sucesivamente, hasta que uno ganase. Prosigamos el gameplay. Una vez finalizada la partida, procederemos a contar cuántos perritos ha acumulado cada jugador. En este caso, ni hecho propósito, hemos obtenido 18 cada uno, así que hemos acabado en empate. Bata Buff. Como conclusión, es un juego muy fácil, donde el azar, como he dicho antes, lo es todo. Aquí el niño no puede quejarse de que si tú sabes más por ser más mayor o no. Todo es al azar. E incluso muchas partidas las ganan ellos. Y me ha sorprendido, la verdad, esta serie de esta gente, de la marca GECO, ya había jugado al de uno de piratas, y era muy chulo. Y este, la verdad, es que me ha sorprendido. Está muy bien, las ilustraciones justas para los niños, pero está muy bien pensado el tema de las alturas de los perros con los numeritos, para hacérselo más fácil. Y nada, os lo recomendaría, si tenéis a un niño en casa y queréis algún juego para poder jugar con él, de este juego no se cansan. Una vez acabada la partida, quieren otra. Lo malo es que siempre querrán ganar. Si pierden, intentan robar cartas. Pero bueno, muchas veces acaba el empate, y si ganas, tampoco ganas por mucha distancia. Y como se monta en un segundo, puedes jugar otra para que gane él sin problemas. Y como acabo todos mis vídeos de YouTube, sé que es triste pedir, pero más triste es robar. Así que si te ha gustado, dale like. ¡Gracias!